El club baloncesto Marchena celebró un fin de semana de éxito absoluto con tres victorias en tres encuentros disputados por sus diferentes categorías. El equipo señor masculino se impuso al club baloncesto Reynonas con un marcador de 40 a 29, logrando una victoria sólida en un partido muy disputado. Por su parte el equipo señor femenino consiguió su primera victoria de la temporada, mostrando un gran rendimiento al vencer al club baloncesto Lucero de Europa por un contundente 57 al 18. Finalmente el equipo junior completó el fin de semana triunfal con una victoria de 78 a 60 sobre labradores, en un partido en el que demostraron un gran nivel de juego. Antes de cada encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la reciente Dana, en una muestra de solidaridad por parte de los jugadores y aficionados del club.